buenas tardes y buenas noches a cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que la universidad de ciencia humanidades ha hecho bien presentar el día de hoy el día de hoy estamos reunidos para poder hacer la presentación de un nuevo libro de mucho interés en el contexto educativo un libro que tiene relación con lo que ocurre dentro de las aulas y fuera de ellas está relacionado con la formación de los estudiantes y de la familia en general también está relacionado con la convivencia escolar y social y cómo ésta influye sobre la formación de los de buenos ciudadanos el libro tiene por título la asamblea de aulas para una convivencia democrática participativa y el autor es nuestro maestro julio césar carozo campos este libro ha sido publicado por el fondo editorial de la universidad de ciencia humanidades y el día de hoy para los comentarios acerca del libro tenemos invitados internacionales tenemos a josé miguel villegas robinson de chile laura oliva zarate de méxico también tenemos a horacio malonao roque de argentina y óscar eduardo miranda calvo de perú para empezar con los comentarios voy a pedir a cada uno de los comentaristas el día de hoy que vamos a tener un tiempo aproximado de 10 minutos y vamos a empezar con josé miguel villegas robinson de chile que es académico a la universidad de tarapacá candidato a doctor en educación por universidad autónoma de barcelona y es magíster en psicología educacional jefe de la carrera de psicología cuya sede está en itique bienvenido josé miguel hola muy buenas tardes a todos los asistentes primero que nada agradecer a julio césar que ya son numerables las veces que hemos podido interactuar en esto de nos apasiona no que es la psicología educacional y que es la convivencia escolar hemos tenido la suerte de traerlo a él también como como expositor acá a nuestra universidad y yo tenía la oportunidad de visitarlos también a ustedes allá sin duda que el desafío que recibí hace un par de meses de poder comentar este libro y en tan poco tiempo es un lindo desafío a mí en lo personal me gusta mucho leer propuestas prácticas a veces uno cuando está en la academia y uno uno escribe artículos uno busca dónde leer uno se encuentra a veces con con cosas que llevarlas a la práctica el artículo por sí solo no alcanza para llevarlo a la práctica que a uno que un poco corto vuelva o a veces el lenguaje es complejo de comprender y no lo encontramos ante ante un libro que que no solo es de fácil lectura sino que además tiene la característica que es virtual y que es de fácil discusión que es otro de los problemas que tiene la producción científica entonces desde ese punto de vista el este libro que nos presenta esta estrategia que es la asamblea del aula con algunos énfasis que a mí me parecen muy interesantes de considerar primero yo diría que es bastante probable que tanto en chile como en perú hayan muchas ideas y muchas estrategias y muchas técnicas de cómo mejorar la convivencia escolar sin embargo quienes quienes nos ha tocado estar en los espacios de intervención o quienes hemos sido parte de planteles educativos sabemos que un gran problema que tenemos los gestores de convivencia escolar presiden dos campos que es el tiempo que nos permite la escuela para intervenir y al mismo tiempo los espacios que tenemos para intervenir digo esto porque es muy interesante que el profesor Julio César plantea que esta es una técnica que él sugiere que se haga dos veces a la semana 45 minutos yo yo miro un calendario un horario semanal de un curso acá en chile y me cuesta imaginar que el colegio permita un espacio para para algo tan relevante como lo que el profesor Julio César nos plantea en este libro entonces yo diría que este es un este es un aporte gigante para para las personas que les toca trabajar en terreno pero al mismo tiempo es un desafío más para que nos que nos toca a quienes estamos a veces en esa en esa línea de acción ya nuestros estudiantes que salen al al campo profesional y a los psicólogos o psicólogas que ya están ejerciendo en equipos de convivencia escolar o como encargados de convivencia escolar que es como se llama acá en chile el desafío ahí es lograr ganar más espacios de de intervención porque sin duda es como que se nos pide a los encargados de convivencia o a los equipos de convivencia mejorar el clima de los colegios se nos pide reducir las tasas de de conflictos sin embargo no tenemos el tiempo no tenemos el espacio sin duda alguna este un espacio eh clave importante me parece sumamente relevante además eh como el como el libro un espacio y a mí me me sirvió mucho también para para una investigación que estoy llevando a cabo este resumen que hace acerca de de cómo es un poco el marco legal y la política pública en Perú esta esta presencia de estos equipos responsables de la convivencia escolar y por eso aproveché leer un par de cosas extra me da la impresión de que de que lo que la la ley aguanta mucho pero lo que se termina haciendo en los colegios suele ser reducido y este lo de asamblea de aula es algo que está basado en esto que que julio césar lo viene diciendo hace muchos años que tiene que ver con la convivencia democrática de y que de todas estas definiciones que hay toda la utilidad que tiene la asamblea de aula yo rescataría o destacaría dos elementos fundamentales uno que esta convivencia democrática se basa en el principio eh en el libro aparece como la igual la igualdad entre las personas que componemos las comunidades educativas y sobre todo cuando ocurre el momento de la asamblea de aula ¿No? No pude dejar de pensar una conversación que tuve justamente con Julio César en un taxi allá en Lima cuando él me comentaba eh cuando él leía a Carl a Carl Rogers en los años setenta entonces cuando vi este principio de este principio de igualdad no pude dejar de pensar en la horizontalidad que plantea eh Rogers como uno de sus principios humanistas ¿No? Y al mismo tiempo esta esta asamblea de aula plantea la idea de la participación como un eje central es clave yo acá yo creo que tenemos problemas problemas latinoamericanos o problemas mundiales ¿No? Un problema de Chile o de Perú los estudiantes a partir de una serie de elementos están menos participativos eh ahora que estamos viviendo un proceso de pandemia y con y con y con y con una virtualidad acá en Chile todo este primer semestre va a ser virtual los estudiantes están con las cámaras apagadas muchas veces y eso claramente limita la participación quizás eh eh el desafío que viene ahora y nos toca también a a nosotros en distintas latitudes de de Sudamérica es es llevar esto a las escuelas en diferentes contextos y ver cómo se va comportando si yo pudiera hacer una una sugerencia que a lo mejor se me escapó y está en el libro pero si yo pudiese hacer alguna sugerencia es que la asamblea de aula debía trabajarse lo antes posible ¿No? Debería trabajarse desde los primeros cursos de de los colegios cosa que uno vaya también eh fortaleciendo el perfil que uno declara en el de ingreso de en el en este colegio con los proyectos educativos si va trabajamos la asamblea de aula desde lo más chico posible ojalá desde el kinder kinder pre kinder o como le llame el jardín infantil eh me da la impresión de que cuando se llega a aquellos cursos donde los conflictos son más recurrentes en el caso de Chile suele ser entre los diez y los doce los trece años no debe ser muy distinto allá eh me parece que si venimos trabajando esto seis siete o ocho años consecutivos quizás no dos veces a la semana pero una vez a la semana o cada quince días a lo menos eh me parece que eh que la asamblea estaría cumpliendo su su objetivo que es mejorar este clima organizacional entonces muy agradecido de de este aporte de del profesor Julio César eh me encantó leer el libro de muy fácil lectura y sin duda un aporte para la escuela latinoamericana y para la y para las escuelas que como alguien plantea necesitamos construir un nuevo tipo de ciudadano y un ciudadano con pensamiento crítico y una mirada participativa en esta horizontalidad que yo les mencionaba. Muchas gracias por la invitación y me quedo muy atento a los comentarios de de los colegas. Muchas gracias José Miguel. Bueno a continuación vamos a escuchar los comentarios también de Laura Oliva Zárate que es de México y es doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a distancia de España maestra en psicoterapia infantil gestal y licenciada en psicología por la Universidad Veracruzana. Bienvenida Laura Oliva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto compartir con mis colegas, profesores de Latinoamérica. Estoy encantada de compartir un espacio con Julio César para celebrarlo. Porque creo que hoy estamos de fiesta, Julio César, y no es para menos. Qué gusto que haya estudiantes seguramente, profesores acompañándonos desde distintos ámbitos y poder reconocer el trabajo que el día de hoy estamos presentando. La obra que esta tarde nos tiene aquí reunidos no solo es por su contenido, creo yo, sino también una manera de reconocer a la persona que lo escribe. Sin duda, no podemos separar al autor de la obra. Y es entonces que me viene a la mente una frase en psicoterapia infantil cuando hacemos terapia de juego, en el que se expresa que el niño no juega, se juega. Esto aludiendo a que el jugar, el niño en ese momento se expresa, se expone y nos muestra en la acción lo que es, lo que vive, lo que siente, lo que el inconsciente habla a través del juego. De ahí que desde este ángulo, parta mi primer comentario. Julio César Caroso no escribe, se escribe. Y al hacerlo, nos permite conocer sus preocupaciones, inquietudes, sus deseos, anhelos, respecto al mundo y en particular de los que habitan en la escuela. Así como Macarenco, Montessori, Freire, Freinet, todos los que podemos aludir con nuestra mente respecto a la educación, han marcado históricamente una tendencia crítica e innovadoras a las prácticas pedagógicas tradicionales. También Julio César ha contribuido con su visión particular a darnos esa mirada que desde hace varios años atrás viene construyendo con sus múltiples proyectos sobre convivencia escolar. Sus reflexiones y propuestas de cómo deberíamos vivir en armonía y libertad en este espacio en el que casi todos hemos transitado y en el que muchos aún seguimos día con día esforzándonos en que sea mejor a pesar de los obstáculos que nos seguimos encontrando. Sí, me refiero a la escuela. Especial atención merece su postura en la que afirma que la mejora de la convivencia en las escuelas es un excelente medio para favorecer un clima democrático, prosocial y valorativo de las relaciones interpersonales que respete los derechos, tolere las diferencias y promueva la solidaridad de los diversos miembros de la comunidad educativa. Al respecto, quiero compartirles que en México y particularmente en el estado de Veracruz, donde yo habito, próximamente tendremos elecciones para presidentes municipales y legisladores. Y uno de los problemas que se han detectado en esta incipiente democracia en la que aún vivimos es precisamente la falta de internalización de la democracia desarrollada en los primeros años en el ámbito escolar. La falta de un ambiente democrático que forme parte del currículo en el que la elección de los estudiantes durante su vida, en los procesos en donde su voto, por ejemplo, será fundamental, continúa sin ejercerse con conciencia, sin responsabilidad y conocimiento para la toma de decisiones estructurales y fundamentales que conlleva a elegir, por ejemplo, a un representante de tu aula, de tu escuela, comunidad o incluso tu país. Este ejemplo es digno de mencionar porque uno de los grandes retos a los que se enfrentan los jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad es precisamente la falta de educación en el ejercicio democrático que en muchos planteles educativos no se ejerce en realidad. La gran importancia en la toma de decisiones de una vida democrática que se pudiera originar en el centro educativo junto con el familiar es precisamente lo que en un futuro estos niños serán adultos y deberán de tomar decisiones relevantes no solo dentro del seno familiar sino para su entorno y para su país. Es un ejemplo claro de la relevancia que tiene a edad temprana que los niños tengan la oportunidad de vivir un clima de esta naturaleza y se convierta en una forma de vida permanente. Y es donde me parece que Julio César en su obra nos reta y nos hace reflexionar a quienes lo leemos. Independientemente del lugar que tengas en el ámbito escolar y el nivel que impartas por ello quiero compartirles que aprovechando este sentir que me ha evocado al leerlo y es que he compartido esta obra a mis estudiantes de licenciatura en educación primaria a fin de transmitirles esta provocación que como formador de formadores es necesario sembrar en aquellos que pronto estarán como docentes frente a un grupo y consideren poner en práctica precisamente elementos de índole pedagógico para generar un clima de convivencia democrática y participativa como lo es la asamblea de aula. La escuela es hegemónica y colonizada, ideológica, política, cultural y moralmente nos dice Julio César. A lo que estamos sin duda de acuerdo. Quienes deciden los planes de estudio y su contenido están al servicio del Estado. Y si bien siempre habrá un currículo oculto es verdad que quienes estamos dentro del sistema educativo tenemos un compromiso enorme para quienes de manera inocente se ponen en manos de quienes decidimos lo que deben aprender y cómo. Si bien resulta riesgoso para la autoridad que el alumnado pueda pensar y decidir es precisamente ese nicho de oportunidad en el que debemos de colaborar quienes estamos frente a un grupo. La posibilidad de facilitar un ambiente de convivencia para que los individuos vivan con bienestar y satisfacción en el que cada uno sea responsable de su propia decisión de manera consciente es un gran reto para quienes están frente a un grupo de estudiantes. Sin embargo, desde luego que hasta el día de hoy seguimos refiriéndonos a Marx, a Freire sobre lo que nos parece que sigue estorbando para una verdadera libertad. Preocupación constante que se nos plantea a pesar de que han pasado décadas y seguimos sujetos sin liberarnos reproduciendo las prácticas que nos limitan no solo como individuos sino como sociedad. La escuela ve a los niños, niñas y jóvenes que llegan a las aulas solo como estudiantes no como personas nos dice Julio César y desde luego como quien me antecedió el maestro me trae a la mente a Rogers desde luego que con su enfoque centrado en el estudiante estaría más que de acuerdo si bien él insistió en enfocarse en la persona del estudiante para que éste desarrollara sus potencialidades hoy estaría muy decepcionado seguramente de la insistencia de los modelos educativos que siguen ignorándolo a pesar de que sus discursos sean distintos. Hay pasajes en esta obra que me recuerdan algunas de las preocupaciones que Julio César ha venido tratando desde hace varios años el conflicto y la convivencia ha sido bien explorado por él y en el interior del trabajo hemos tenido la oportunidad de leer temas que se han desprendido de esas inquietudes preocupaciones que genuinamente nos muestra y que forman parte de esta personalidad de naturalmente preocuparse por los demás con especial afecto recuerdo su libro sobre ciberbullying que por cierto lo tengo firmado mediante el cual lo conocí y pude percatarme no solo de su interés por los niños que habitan la escuela sino por contribuir de manera significativa a mejorar el ambiente en el que desde temprana edad los niños conviven considerando a la convivencia como una estructura fundamental para orientar el crecimiento social y personal el autor logra resumir muy bien su esencia al decirnos que la escuela contribuye a la dotación de un clima de seguridad y bienestar que la convivencia es la herramienta adecuada para la gestión y resolución de los conflictos conflictos perdón que mediante la convivencia y gracias a ella los estudiantes aprenden y desarrollan los conocimientos y las competencias necesarias para una vida relacional satisfactoria y que también la convivencia da origen desde luego a muchos conflictos que solo pueden ser reconocidos mediante el pleno ejercicio de la convivencia democrática participativa esta parte me encanta porque no todo es color de rosa y que lindo ser democráticos hacer una asamblea sino que a partir de ella lo natural también desde luego es el conflicto quisiera cerrar mi participación comentando que si hubiéramos aprendido a convivir democráticamente en el aula este mundo sería otro seguramente pero si todos los que participamos en un ambiente escolar ya sea desde preescolar hasta universitarios y reaccionáramos aún ese mundo es posible aún tenemos tiempo finalmente reconocer Julio César esto es para ti tu capacidad tan abrumadora que posees para escribir y publicar de manera constante sin prisa pero sin pausa capacidad acompañada por tu generosidad no sólo para compartir lo que haces sino también para hacernos partícipes de tus sueños gracias gracias Julio César por este regalo muchas gracias profesora Laura Oliva muy bien a continuación vamos a tener a nuestro siguiente comentarista Horacio Maldonado Roque que es de Argentina él es magíster en educación superior licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba Argentina director de la carrera de psicología educacional en la Facultad de Psicología y autor de numerosos libros y artículos científicos especializados bienvenido Horacio Maldonado bueno muchas gracias hago una pequeñísima corrección Roque es mi segundo nombre Horacio Roque Maldonado digo porque lo habían puesto al final como segundo apellido bueno buenas tardes ahí a todos a todas la asamblea en el aula es una buena noticia es una noticia que no aparece normalmente en los periódicos pero que alguien escriba un libro es un asunto fantástico que alguien presente un libro es algo también relevante y que el que presente un libro que es una creación reciente nos invite a comentar algo es realmente extraordinario así que Julio muchísimas gracias por esta invitación a decir algunas palabras Julio entiende que la escuela tiene una enorme potencia socializadora y constituye un instrumento de reproducción dice él y defensa del orden social establecido el orden dominante cuando uno estudia la historia de la educación moderna los orígenes de la educación moderna allá por hace unos 400 años más o menos se da cuenta ¿no es cierto? para qué fue creado el sistema educativo moderno a veces tenemos una visión rosa ingenua muy escolar de lo que es el sistema pero el sistema tenía definiciones claras concretas etc y bueno es una herramienta de dominio es una herramienta de control de lo que Gramsci va a decir por ahí dirección cultural de la sociedad entonces uno se pregunta ante esta escuela hegemónica o este sistema a mí no me gusta decir escuela porque escuela para mí no es igual a educación educación es una categoría mucho más amplia escuela es una categoría mucho más específica pero bueno digo que la escuela o la educación es un sistema hegemónico hermético y por supuesto reproduce reproduce sin cesar ¿no? ahora bien cuando uno avanza en la lectura del texto después que Julio ha dicho estas cosas uno dice ¿por dónde va a salir Julio? porque está dando un panorama muy difícil de romper muy difícil de afrontar y no obstante la clara en un momento que no todo está perdido ¿no? no todo está perdido hay algunas posibilidades y en ese momento que yo leía esa cuestión de Julio recuerdo una vez que Fidel Castro nos visitó en la ciudad de Córdoba donde yo vivo en la ciudad universitaria donde trabajo y Fidel Castro en esas memorables y largas locuciones dijo que los los revolucionarios y los educadores tienen una cualidad común no pueden ser pesimistas ¿no? y eso me hace acordar cuando leo esto de Julio porque él dice tenemos tiene un salto de optimismo y tenemos que agrietar el sistema ¿no? penetrarlo con un caballo de Troya y ese caballo de Troya se me antojaba que es esto de la asamblea en las aulas ¿no? como una posibilidad y después bueno vienen las dudas para Julio y Julio se pregunta bueno pero ¿estarán los docentes colonizados? y él lo da por un hecho colonizado ¿estarán en condiciones para ayudar a los estudiantes a la descolonización? es una pregunta realmente fuerte una pregunta polémica dilemática bueno pero él dice bueno son acaso una garantía y no son una garantía es realista en ese momento es muy realista ¿no es cierto? la asamblea como alternativa posible para la descolonización sí pero sí la asamblea a mi modo de ver y creo que Julio lo entiende en algún sentido de manera parecida es una fórmula revolucionaria ¿no? es realmente revolucionaria en el sistema acá nosotros tuvimos por años cuando tuvimos un gobierno mucho más popular que el que lo sucedió después que fue un gobierno totalmente neoliberal consejos de aula y consejos de escuela que en realidad estaban planteando algo parecido el diálogo permanente el debate permanente ¿no es cierto? la posibilidad de trabajar en contextos colectivos ¿no es cierto? donde no hubiera una asimetría total como ha sido siempre en el sistema educativo moderno y me parece que esa experiencia Julio la intenta la intenta experimentar un tanto en el instituto Bertombrecht ahí en Perú y me parece que es interesante casuística decir que la asamblea de aula yo diría ¿y por qué no de escuela? ¿no es cierto? como espacio de construcción de conocimiento de construcción de conocimientos generales no solo cívicos morales éticos y estéticos también de los otros conocimientos los conocimientos que la escuela privilegia siempre lengua matemática y algunas de las disciplinas básicas yo creo que es un buen lugar y yo trabajo hace muchos años en una categoría que es el trabajar para por el protagonismo epistémico de los estudiantes ¿no? y el logro de una soberanía intelectual de los estudiantes bueno ese espacio ese espacio de la asamblea ese espacio de debate ese espacio habitual de encuentro entre la comunidad educativa puede ser una llave para ir trabajando minuciosamente digamos con los estudiantes que producen y no solo reproducen el sistema es un sistema de gran reproducción entonces los estudiantes tienen que reproducir no saben bien qué tienen que reproducir pero tienen que reproducir y nosotros somos cómplices yo tengo 30 años en el sistema de formaciones y yo me considero un cómplice en muchos términos ¿no es cierto? de la cuestión de la reproducción como lo señalaba Burdi hace muchísimos años y como lo señala una cantidad de autores hoy por hoy entonces bueno esto que plantea Julio es un un poco de aire fresco digamos para poder pensar que algo es posible dentro de el sistema educativo hermético Julio tiene a Freinet ahí como un faro que alumbra ¿no? que alumbra esto que dice sí es posible él dice hemos avanzado mucho en las cuestiones ideológicas pero la praxis ¿no es cierto? en la praxis se acaba todo y cuando yo veo esto de creo que lo señalaba un compañero recién bueno van a dar 45 minutos para una asamblea es un fraude absolutamente sí no se puede pensar una asamblea de 45 minutos no se puede excepto que sean trabajadores que son corridos por la policía tienen que hacer una asamblea en la calle y salir disparando no se puede si usted me pregunta si Julio me dice ¿qué te parece? ¿qué tiempo? y yo diría una jornada una jornada por mes una jornada por quincena si el sistema no admite eso es porque el sistema lo quiere modificar porque empieza con no no pero tenemos tiempo para otras cosas si el sistema tiene tiempo para otras cosas es porque no quiere estas cosas que son realmente relevantes y Julio lo plantea por ahí tiene Julio algunas dudas tiene algunos y él dice y bueno es un práctico un pragmático también no solo es un ideólogo Julio dice no podemos aprender no es cierto de lo que no hacemos me parece que es estupenda esa frase no es cierto yo sigo mucho a un filósofo chino que es Lao Tse no es cierto que él dice si me muestra miraré si me habla escucharé pero si me deja aprender si me deja perdón si me deja experimentar aprenderé ¿no? el filósofo chino uno de los sabios junto con Confucio tiene la misma idea que tiene acá Julio en el libro y a mí me parece extraordinaria yo lo festejo porque digo increíble China y Lima producen sujetos que tienen ideas semejantes me parece maravilloso ¿sí? entonces bueno digo esto la asamblea me parece un lugar extraordinario Julio enumera una cantidad de ventajas y yo podría ampliar ya lo debate el debate horizontal hay un concepto de un autor francés Edgar Morin él habla de heteroquías en vez de jerarquía dice heteroquía es decir liderazgos repartidos liderazgos que son asumidos por los distintos miembros de una comunidad escolar o cualquier otro tipo de comunidad la palabra entonces heteroquía protagonismo complejidad contexto ¿sí? un gran aporte un gran aporte en realidad del amigo Julio al poner a consideración ¿no es cierto? esta obra que por supuesto ya la estamos recomendando a nuestros estudiantes ¿sí? la estamos haciendo circular acá en Argentina desde mañana mismo así que un gran saludo una gran felicitación para esta presentación muchísimas gracias gracias Horacio Roque por las palabras el día de hoy a continuación vamos a escuchar las palabras del siguiente comentarista es Oscar Eduardo Miranda Calvo es de Perú profesor de filosofía y ciencias sociales actualmente es director general de la sede colonial del colegio Bertoltz bienvenido Oscar Eduardo muchas gracias Luis muy buenas tardes noches con todos con todas la verdad que para para mí es un placer contar con con su compañía y bueno esta noche de reflexión y seguro también de mucho aprendizaje que nos invita nuestro amigo Julio Caroso con esta obra importante que nos llama como bien han dicho también los comentaristas anteriores a un proceso profundo de reflexión y de cómo ir integrando la práctica o la praxis educativa en un quehacer contrahegemónico en un quehacer de construcción porque de eso se trata sabemos que la educación tiene este componente como bien ya lo han mencionado ideológico político y de lo que se trata es revertir una contrahegemonía y construir una que apunte justamente al al gran al gran público a la gran masa a que también vaya construyendo valores de equidad y de colectividad importantes para el desarrollo de nuestra sociedad de ello quiero recoger un dicho de recuerdo el doctor Pedro Ortiz Cabanillas que venía y conversaba con nosotros en la escuela recuerdo mucho que hablaba sobre la finalidad de la educación y tocaba mucho el tema ético como una finalidad importante en la construcción de la personalidad de los estudiantes y creemos que sí efectivamente la educación debe estructurarse sobre una base principalmente ética y no solamente sobre una base sino que esta debe ser también su finalidad y en este campo justamente ético en esta construcción es que la convivencia democrática participativa fue un papel preponderante importante hay que recordar que la ética tiene como como referencia la construcción del carácter de las costumbres de las personas y creemos que ese carácter se va forjando a través de ciertos actuales ciertas predisposiciones que se van formando en los individuos por lo tanto esa formación es colectiva esa formación es intersubjetiva se va construyendo en la práctica con los otros entonces la convivencia democrática participativa abre esa puerta esa posibilidad de esa construcción intersubjetiva esa formación ética en nuestros estudiantes y por lo tanto política pero para lograr esto es muy importante que nuestros docentes los docentes que que estén digamos convencidos de que requerimos este tipo de prácticas puedan apoyar puedan ser también protagónicos del desarrollo de esta convivencia de ahí que un eje importante para llevar a la práctica este digamos este pilar este enfoque esta propuesta contrahegemónica que es la convivencia democrática participativa es el docente por un lado el maestro que es uno de los protagonistas sociales que va a dar pie y desarrollo a este tipo de prácticas si el maestro no está convencido no es posible convencer a los estudiantes ni mucho menos dirigirlos como bien menciona Julio también en el libro no es posible tener una dirección cultural si no hay un convencimiento como lo decía Gramsci ahora otro elemento importante es la familia la familia que papel juega también en este proceso no estamos muy seguros en realidad que la familia esté forjándose una convivencia democrática y sana participativa dentro de las casas creemos que si seguro se dan algunas prácticas son muy puntuales pensamos que en realidad debemos integrar más bien a la familia a través de este proceso de involucramiento de la práctica de una convivencia democrática en la escuela por eso es importante ir viendo que la escuela se va convirtiendo en este espacio de descubrimiento de transformación de aprendizaje y digo escuela no solo aula porque creo que el aula es un espacio pero hay que ir también fuera de de esas paredes fuera de estos fuera de la caja y establecer un involucramiento de la escuela y de la comunidad en su conjunto para una construcción digamos mucho más coherente y mucho más también contra hegemónica ahora el colegio Bertolt Brecht soy parte del colegio Bertolt Brecht tengo algunos años trabajando también en el colegio y les quiero comentar que en el colegio tenemos uno de nuestros ejes de trabajo es justamente la organización estudiantil y lo venimos desarrollando ya de varios años desde la fundación de la escuela siempre ha sido una preocupación que los estudiantes sean protagónicos autónomos y eso lo trabajábamos mucho antes a través de delegaturas en las aulas plenarios por niveles educativos incluso entre nuestras sedes hacíamos plenarios y siempre aportaban los estudiantes muchísimo al trabajo pero siempre dentro de nuestra reflexión nos preguntábamos cómo hacerlo más aterrizado cómo más estudiantes se deben de involucrar en este proceso de transformación de la escuela esta construcción democrática del perfil de nuestros estudiantes de ahí tuvimos un acercamiento con nuestro amigo Julio Caroso donde empezamos a aterrizar cada vez más a través de un piloto cómo llevar una asamblea de aula con una metodología con una forma de trabajo que lo vimos redescubriendo en el proceso esta propuesta actualmente nos viene trayendo ciertas ciertas alegrías dentro del proceso de esta construcción les comento por ejemplo que algunos docentes y directores ya empiezan a hacernos llegar sus comentarios como por ejemplo que se evidencie una relación de respeto más horizontal y equitativo entre maestro y estudiante donde los niños expresan de manera libre hay mayor conciencia de unas normas de convivencia que son tan importantes también para el desarrollo de las actividades dentro de una escuela hay hay una interacción interesante y los estudiantes van resolviendo los propios conflictos que se presentan en el grupo existe un nivel de mayor conciencia hablan los docentes los estudiantes y eso nos trae alegrías en el sentido de que pensamos de que estamos por el camino de esa construcción repito por el camino de una construcción porque es esto la convivencia democrática participativa es parte de un proceso de construcción y creemos que estamos dando unos primeros pasos en ese proceso falta mucho camino por recorrer y como lo decía también el doctor Pedro Ortiz Lavanillas necesitamos comprender cada vez más al estudiante como una personalidad en formación de CIDEN es un individuo social que debe formar su conciencia dentro de un sistema educativo a fin de llegar a ser una personalidad esencialmente moral esto es un trabajador que ha asumido un compromiso moral de contribuir a la transformación moral de la sociedad entonces quiero valorar esta tarde noche el aporte de nuestro amigo Julio Caroso con este libro que seguramente nos va a ayudar a esa construcción a esa transformación tan anhelada que queremos generar en nuestros estudiantes y a través de ellos en nuestra sociedad muchas gracias por la invitación un abrazo fraterno felicidades Julio por el libro y seguro vamos a estar conversando y dialogando mucho más en cómo seguir transformando la educación y transformando nuestra sociedad muchas gracias gracias Oscar muy bien y a continuación vamos a escuchar al autor del libro a Julio César Caroso Campos quien es presidente del observatorio sobre la violencia y la convivencia de la escuela paz decano nacional del colegio de psicólogos del Perú premio nacional en el área social comunitaria del colegio de psicólogos del Perú conciliador extrajudicial por el ministerio de justicia y autor de libros y artículos de la especialidad de bullying y convivencia te escuchamos Julio muchas gracias buenas noches con todos en verdad quiero empezar expresando mi gratitud a quien básicamente ha tenido bastante que hacer en esta producción al fondo editorial de la universidad de ciencias y humanidades que no opuso ningún tipo de peros para la publicación de este trabajo en plena pandemia cuando tenían bastantes dificultades y acá quiero mencionar al profesor Valmes Lozano que fue uno de los más entusiastas apoyadores de esta iniciativa también quiero agradecerle a los directores y al personal docente de los colegios Bertolt Brecht el año dos mil diecinueve todo un año desde preinicial hasta quinto año secundaria se llevó a cabo el trabajo de asamblea de aula dos veces por semana así que gran parte de lo que en este trabajo se ha elaborado tiene mucho que hacer con esta experiencia que tuvimos con los profesores los directores y naturalmente con los estudiantes también una experiencia muy enriquecedora en realidad también quiero agradecerle al doctor Luis Benítez que es el autor del prólogo y que como siempre es también un generoso colaborador personal y del observatorio de la cual es miembro también y por supuesto tengo que agradecerle a los comentaristas que me han abrumado con muchas palabras sobre todo afectivas que es lo que más me ha agradado en esto más allá de los comentarios académicos que puedan haber hecho que también les estoy muy agradecido porque en realidad es una mirada que ustedes tienen y que yo no la he apreciado tanto si me han quedado todavía muchas dudas después de la publicación y ustedes me están ayudando a recordar que más hay que hacer sobre esto y por último quiero expresar un agradecimiento a dos personas que desde hace más o menos cuatro años atrás que es cuando se me dio más o menos la idea de este trabajo sin que ellas necesariamente supieran pero fueron colaboradoras eficaces son dos de mis nietas las menores de ellas Natalia y Romina incluso el dibujo que aparece en la portada del libro es de Romina de hace dos años y algo cuando Romina tenía siete años hoy día tiene nueve ¿no? y Natalia es un poco mayor pero con ella conversaba mucho porque es talentosa es imaginativa y obtenía mucha información de cómo es el desempeño en el colegio y rescaté algunas ideas allí para trabajar en la asamblea de aula así que quiero públicamente expresar mi agradecimiento a estas dos nietas queridas a Natalia y a Romina y ahora paso un poco a la pregunta que se me hizo cuando me entrevistaron ¿no? ¿cuál era el objetivo del libro? yo tengo un punto de partida para esto no existe aprendizaje sin conflicto el conflicto es una condición sine qua non para que podamos hablar de un aprendizaje si esto no se produce difícilmente podemos crecer socialmente personalmente es muy difícil entonces el conflicto es la contradicción esencialmente es la contradicción entre esas diversidades que todos reconocemos en la escuela y que simplemente la respetamos líricamente pero no la explotamos ni la aprovechamos esa contradicción es como dije el germen del aprendizaje del crecimiento pero el conflicto el conflicto tiene que llegar en un momento determinado a niveles de resolución y cuando hablamos de resolución estamos hablando de convivencia hemos llegado a la convivencia gracias al conflicto sin él no podemos hablar tampoco de convivencia pero una vez que surge la convivencia empieza a gestar en su seno nuevos conflictos y así sucesivamente de modo tal de que podemos hablar realmente de que existe algo así como una fórmula que es conflicto convivencia conflicto y sigue sucesivamente en forma ascendente y espiralada esta sucesión de conflictos y esta sucesión de resolución de conflictos que son la convivencia ese es un tema realmente descuidado en el sistema educativo ¿qué es lo que nosotros nos propusimos? miren el salón de clases el salón de clases está integrado por alumnos que cuentan con un profesor todos los alumnos son receptivos única y exclusivamente receptivos y el profesor es quien monopoliza el discurso de la clase bueno ese mismo salón con esas mismas personas lo trasladamos a una formalidad a una institución nueva que la llamamos asamblea de aula pero la diferencia aunque esté compuesta por las mismas personas y en el mismo escenario la diferencia finca en que estos alumnos empiezan a ser los protagonistas de su propio aprendizaje no es que se esté desechando el rol del profesor en absoluto lo que estamos proponiendo es de que el profesor sea un miembro más de la asamblea de aula por eso hablamos de horizontalización de relaciones de igualdad de equidad relaciones democráticas en este caso estamos haciendo real algo que solamente se preguna en el salón de clases ninguno de los profesores tiene más derecho que los estudiantes como los estudiantes tampoco tienen más derecho que los profesores estamos hablando de una relación de igualdad en cuanto a derechos pero esa no es la escuela actual la escuela actual es un plano inclinado en donde el maestro ocupa una posición de privilegio y ese privilegio es en el fondo poder y ese poder no necesariamente hablo de que sea mal empleado para incurrir en algunas formas de violencia contra los estudiantes porque la primera violencia es contra él mismo porque acepta en forma pasiva todo un montaje curricular del cual no necesariamente está de acuerdo pero que sin embargo lo acata y lo reproduza por eso hablamos en algún momento que el maestro tiene una situación que definir o es un operador de la colonización en la escuela o se puede convertir en un operador de la decolonización depende mucho del rol que él cumpla y ahí viene a colación eso que decía Horacio agrietar la estructura del sistema educativo porque formalmente eso no va a cambiar a menos que lo hagamos desde la raíz yo privilegio en este aspecto el salón de clases porque el aprendizaje no existe en el colegio el conflicto no existe en el colegio como la convivencia tampoco existe en el colegio existen en el aula allí está toda la dinámica de los aprendizajes tanto para la convivencia como para los aprendizajes de conocimiento es en el salón de aula entonces la asamblea precisamente por eso es vista como el escenario propicio para que los estudiantes o los alumnos yo llamo alumnos a los que están en el salón de clases y me gusta y me gusta denominar más estudiantes a los que ya están en una asamblea de aula porque en este caso los estudiantes son activos son participativos son constructores de su conocimiento y el docente es también un aprendiz más porque el docente tiene que entender de que su mayor cuota en el aprendizaje de sus alumnos no es el erguirse como el ara del saber sino es el ponerse como guía como líder en cuanto a orientar las inquietudes las curiosidades de esas que nos hablaba Celestín Freinet ¿no? la curiosidad que tienen los estudiantes y que lo desarrolló mucho también en Rivalón en sus estudios que trabajó sobre psicología infantil en ese aspecto entonces el salón de clases deja de ser un espacio frívolo un espacio pasivo para convertirse en una asamblea de aula en un hervidero de ideas de conocimientos de aprendizajes y acá se va a suscitar una contradicción si eso es que se sigue llevando de manera regular no lo no se ha hecho hasta ahora pero si se va a suscitar presumo una contradicción mayor y muy importante que es la siguiente si los alumnos actúan simultáneamente en el salón de clases con un profesor que dirige unidireccionalmente el conocimiento y participan también aunque sea espaciadamente pero lo hacen en una asamblea de aula en donde su rol es completamente participativo y activo y opinan y disienten y proponen y colaboran muchas cosas ese alumno que se va desarrollando ya como estudiante como investigador como creador en la que tiene que movilizar muchos procesos cognitivos porque no es una opinión la del profesor únicamente la que él escucha acá son opiniones de varios compañeros de aula la del profesor incluido usted tiene que cotejar estas diferentes opiniones y hace un procesamiento mental que no ocurre en el salón de clase entonces pregunto este estudiante que está en un aula como es la asamblea con esta dinámica que estamos comentando que ocurrirá con él cuando retorna al salón de clases a tener el rol pasivo en donde el maestro es el único que habla ¿soportará ese estatus o se volverá seguramente más activo y preguntará y cuestionará y generará también seguramente algún conflicto con el docente y si esto ocurre así y debe ocurrir así posiblemente el docente empiece también a remover sus criterios anquilosados y tendrá que modernizarse en el colegio Bertolt Brecht más o menos asumiendo que esa es una situación que puede ocurrir conversábamos con algunos de los directivos lo siguiente de que en las clases los profesores no dictaran los 50 minutos de clase sino que dejaran 10 minutos cuanto menos para que los estudiantes debatan lo que él había dictado en clase esto nos daba oportunidad para que los estudiantes sean más o menos no tanto como en el salón como en la asamblea de aula pero ya sin más activos más participativos y esto iba a seguir dando beneficios en el aprendizaje y yo sigo hablando de aprendizaje no de educación porque hay muchas cosas que nos educan en el colegio y no las aprendemos pero hay muchísimas cosas que las aprendemos en y fuera del colegio el aprendizaje entonces es siempre el elemento más importante lo decía Vygotsky el aprendizaje remolca el desarrollo pero nosotros siempre seguimos privilegiando la palabra de lo que es la educación bien entonces un poco resumiendo si la convivencia es la estrategia importante ¿por qué no se le da todo el apoyo que se necesita? no quiero hacer mención a las normas legales que han sido dadas al respecto que desde la ley 19.990 del año 2011 a la fecha se han creado otras normas y todas son olímpicamente un saludo a la bandera no las cumplen y digo no las cumplen porque se enuncian cosas aparentemente válidas correctas y reprochables pero no se aplican es en el Perú es uno de los países donde hay muchas leyes que no se cumplen así como lo escuchan muchas leyes que no se cumplen y en el campo educativo y en el campo de la convivencia y de la violencia en la que nosotros como observatorio hemos participado activamente desde el año este 2010 tenemos plena información de la dejadez en este aspecto entonces decíamos si la convivencia es el aspecto rescatable en el trabajo educativo que hacer para que los estudiantes aprendan los conocimientos y las competencias que se necesitan para la convivencia porque todo el mundo cuando preguntan sobre competencias hablan solamente de competencias y no de saberes y de conocimientos hablan pues por ejemplo de la asertividad de la autoestima de la solidaridad etcétera etcétera de muchas cosas el tema es cómo se aprende eso ahí viene el kit del asunto cómo se aprende mediante discursos mediante clases y más clases y más teoría así se aprende a ser solidario así se aprende a respetar el derecho de los otros así se aprende a polemizar a discutir y a ser tolerante en absoluto eso ya está hartamente demostrado que no es así ahí es donde viene nuestra propuesta para que los estudiantes aprendan todas estas competencias más los saberes que digo tienen que saber tienen que conocer la asamblea de aula es el espacio propicio ¿por qué es el espacio propicio? y lo hemos visto lo hemos constatado en el trabajo en el colegio Bertolt Brecht las primeras sesiones de asamblea de aula los estudiantes no están acostumbrados a un sistema democrático así como lo escuchan le puede parecer extraño los estudiantes están habituados a un sistema vertical autoritario normativo entonces por más que ellos sabían que manejaban con libertad la asamblea de aula había muchas disrupciones y el profesor que debería estar allí como un miembro de la asamblea no como docente no como una autoridad de docente simplemente se paraba y los miraba así todos se callaban todos se disciplinaban y se ordenaban y había profesores de que no lo hacían eso sino le salía inmediatamente su arranque de llamarle la atención ¿no? de reprenderlos con energía a lo que teníamos que también conversar con ellos que eso no es el propósito pero a eso voy de que en algunos momentos lo hacían con total tranquilidad y amigar y amiguismo pero igual los estudiantes inmediatamente respetaban pero cuando eso lo solicitaba el moderador o el secretario de la mesa directiva en la asamblea de aula los estudiantes no acataban eso pero eso fue al iniciar las asambleas de aula conforme las asambleas de aulas fueron avanzando los estudiantes poco a poco fueron disciplinándose y algo importante lograron un buen nivel de autonomía nos referimos a la autonomía en que ellos eran capaces de autorregularse y ellos tenían la capacidad de recomendar a sus compañeros disciplina ese es un logro excepcional que hayan alcanzado ese espacio de autonomía en tan poco tiempo y después reclamaban más por ahí me pareció ver a Ada que es en ese momento era la directora del colegio aprendieron aprendieron cosas como estas a reclamar mayores espacios de trabajo en la asamblea de aula porque dijeron ¿por qué solamente vemos algunos problemas de conflictos en el aula? resolución de conflictos si podemos ver otras cosas y era cierto podían ver otras cosas y eso lo teníamos previsto pero un poco que nos mecanizamos era nuestra primera experiencia también no podíamos ser infalibles pero ahí como dije a partir de este ejercicio cotidiano los estudiantes fueron aprendiendo a hacer lo que nosotros queríamos que aprendieran las competencias para una convivencia democrática a través de una participación además esa convivencia como lo estamos señalando no obedece a ningún formato que lee el profesor o que lee la escuela es la libertad que tienen los estudiantes de pensar de reaccionar de cuestionar y de discrepar con sus compañeros al comienzo a veces con un poco de virulencia pero luego aprendieron a ser también tolerantes a la diferencia y aprendieron a compartir conocimientos por eso una de las cosas que decíamos es de que en el salón de clase los estudiantes han aprendido a construir conocimientos no son conocimientos que el profesor daba y esa es una de las cosas que yo trabajaba con mis nietas por ejemplo ¿no? hace años yo le decía a una de mis nietas ¿qué cosa es diversidad? ¿qué enseña el colegio de diversidad? un concepto ¿verdad? es un concepto que al día siguiente o a las horas se olvidó del concepto yo le hacía esa misma pregunta ¿qué es diversidad? me queda mirando no, no, no sé y yo le hacía preguntas como esta ¿en tu salón de clase todos los chicos son iguales? no ¿no son iguales? ¿en qué no son iguales? y me daba diferencias ok ¿qué mascota te gustaría a ti? esta ¿qué te parece si todas las mascotas fueran gatitos? no si todos los colores fueran desiguales no sería aburrido bueno después que me respondió a todas estas cosas le dije esa es diversidad ¿ustedes creen que se iba a olvidar de ese concepto? o de esa explicación más adelante aprenderé el concepto pero ya tiene claro lo que es diversidad y la importancia que tiene la diversidad y eso es lo que queríamos en el salón de clases ya no a través de colores o de qué mascotas sino de cosas mayores ¿no? porque la idea es de que los estudiantes alcancen eso que tanto se propone pero que no se trabaja que es la ciudadanía estos chicos a través de esta práctica aprenden a ser democráticos decía Tonucci la escuela no debe enseñar la democracia la escuela debe ser democrática y cuando Tonucci dice debe ser democrática no se refiere a que también en las paredes se peguen las palabras sobre democracia sino que se dé realmente un ejercicio de la democracia a eso es a lo que se refería Tonucci entonces yo tengo la sensación de que este trabajo como lo pueden ver tiene muchas vertientes se ha recogido siempre de varias experiencias experiencias de terceros también yo tengo que reconocer el gran aporte que para mí ha tenido el trabajo de Celestín Freinet de Pablo Freire de Vygotsky de Enrique Balón y alguien que no aparece como un educador pero que tiene brillantes ideas aplicadas a la educación que es el filósofo italiano Antonio Gramsci que también para mí ha sido un derrotero importante entonces eso es en resumen el ánimo de la asamblea de aula que ojalá pueda empezarse a aplicar en algunas instituciones este yo no creo que el Ministerio de Educación tenga mucho interés en este sistema en este modelo de convivencia porque la convivencia en nuestro país es básicamente normativa la convivencia está dirigida como todos lo sabemos para que los estudiantes aprendan a convivir lo que da a pensar de que los docentes sí saben convivir que las autoridades sí saben convivir que todos saben convivir los que tienen que aprender a convivir porque no lo saben son los estudiantes entonces quien no sabe convivir se da el lujo de querer ser maestro de la convivencia y tanto así de que con esta actitud de paso hacen tabla raza con el conflicto porque no aceptan el conflicto hay instituciones que dicen incluso cómo acabar con el conflicto tienen una versión totalmente negativa del conflicto y como dije al empezar recordando un poco Heráclito de Feso pues ¿no? Heráclito decía la guerra es la madre de todas las cosas pero no se refería a la guerra como un ectobélico sino a la contradicción yo digo el conflicto es el germen del aprendizaje en las escuelas y hay que estimularlos eso es básicamente lo que yo puedo comentar del propósito de esta publicación muchas gracias muchas gracias Julio un aplauso virtual para Julio por su participación y también por esta propuesta de de convivencia democrática participativa un agradecimiento también a cada uno de los comentaristas José Miguel Villegas Laura Oliva Zárate Horacio Roque Maldonado y Oscar Eduardo Miranda Calvo y al autor del libro Julio César Caroso Campos a quien le brindamos un fuerte aplauso virtual ya que en presencial no lo podemos hacer pero virtualmente lo podemos hacer gracias por esta experiencia gracias por este libro gracias por esta invitación a hacer un cambio dentro de la educación y dentro como tú dices del aprendizaje de los niños y de las familias en general libro titulado La asamblea de aula para una convivencia democrática participativa y es un libro que hay que adquirirlo para poder conocer de esta experiencia un agradecimiento también a todos los presentes en esta sala Zoom y a los que han estado por Facebook también escuchándonos o escuchando esta exposición estos comentarios del libro que se ha hecho presentación el día de hoy muchas gracias a todos que se ha hecho Gracias.